Yochevole, Andy Fortuner, I'm Sadidas, Nike, Fiji, Tenocchi, Iphone. Apple, Facebook, Twitter, Whatsapp, YouTube. It's a Hell and Showroom, American Russian Chicken and Frisbee. Oh, Pico Rico. It's a Big Vapuru and Samsung, LG Lacoste. ¿Me dice entender? Lever. Y le voy a decir uno a ustedes. Si ustedes no lo entendieron a él, llamo al primo mío Jacelito que habla tres idiomas. Llamalo. No te lo llames a él, yo no le hablo. Jacelito. Bueno, primo, mire, te voy a decir cosas. Guanesi, piada, puña, rai, piensi, nojosos, guay, porque tú come azúcar con que penta. A mí primo mío tiene unos carros, unos rojos, unos marines, y come un pinche perro, también perro caliente, primo. ¿Mogé? Clarito. Bueno, yo veo que solamente habla dos idiomas, el guayú y el español. El otro idioma es que habla cagada. Oye, primo, respete, que yo también te trato bien. Bueno, pero tráteme bien, pues. ¿Contamos con ustedes o no contamos con ustedes? ¿Lo harán? Ya lo sabremos. ¡Nacos!